Sigo mucho a Hamilton en Instagram. Ah, sí. Hamilton cobra 40 millones de libras al año. Que poco no es, ¿eh? Oficialmente de Mercedes. Poco no es. ¿Y eso es en euros? Es que la libra no la maneja. Pues 50 millones. Más o menos, 50 millones cobra de Mercedes. Luego, evidentemente, tendrá sus patrocinios comerciales, que probablemente son otros 50. Tampoco que tenga 100 millones de euros de sueldo anual. Bueno, es un sueldo majito, ¿no? Pues el tío no va con el último iPhone. O sea, para que os hagáis la idea, o sea, se le cae el dinero de los bolsillos. O sea, literalmente se le cae. Pero entiendo que le da igual, le da pereza. Está contento, ya le va bien. Y el tío se hace fotos y no tiene una triple cámara. Y a mí me explota la cabeza que el Lewis Hamilton no tenga una triple cámara. ¿Pero qué teléfono lleva? A ver, dímelo. Lleva un iPhone, pero un modelo anterior. También os digo... ¿Qué es ese, no? Creo que lleva el de las dos cámaras. Puede ser, puede ser. La verdad que no sé, pero me di cuenta de que no llevaba un 11 Pro, lo cual me pareció extraño. También os digo, también os digo que, vamos, es un poco cuñadismo, lo que voy a decir. O sea, no lo tengo confirmado ni muchísimo menos. El cuñado. Pero, sí, sí, es de cuñado total. El primer plano. Acércalo más. No me da. Algo de que pusiera el cuñado. Cuñado, hostia. Es de cuñado esto, ¿vale? Lo que voy a decir. Creo que... No, no, mira cámara para decirlo. Creo que, sin información contrastada de ningún tipo, ¿vale? Creo que el mundo... Creo que es igual a... Me he inventado qué. Sí, el mundo de las altísimas esferas de gente con dinero, ¿vale? O sea, lo más... La gente esa que está, vamos, que yo considero que están ahí encerradas en un búnker manejando el mundo. Hoy quiero que llueva. Mañana que... ¿Sabes? Esa gente, esa gente que es lo más top, podría ser Luis Hamilton perfectamente, con esa pasta que tiene el tío. El mundo del teléfono móvil lo que hacen es... Vamos, digamos que hablan con algunas empresas de seguridad para que le, digamos, encripten todavía mucho más un teléfono de cómo sale de fábrica. Cuidado con el cuñadismo que estoy hablando, que esto es increíble. Esto es increíble. Entonces, es decir, para un tío como Hamilton... ¿Qué te ha pasado? Para un tío como Hamilton... ¿Qué te has inventado? Pensadlo bien. Pensadlo bien. Si a este tío se le filtra una fotopolla, está muerto. Está muerto. Tú sabes lo que le pasa a este tío. Lo que le pasa a todo el mundo. Cuando tendrá el móvil petado de cosas, le dará pereza. Que no. Que esta gente llevan metido software de encriptación chunga para que nadie le pueda hackear el teléfono en su vida porque los contactos de Luis Hamilton... ¿Cuánto pueden valer los contactos de Luis Hamilton? Yo creo... O sea, yo sinceramente creo que hay algo ahí. Por favor, que alguien nos diga en los comentarios de este vídeo ahora mismo o en redes sociales o donde queráis. ¿Pensáis que los grandes del mundo tienen un teléfono, una seguridad especial en sus teléfonos? Nosotros no. Ya. Me salen a la de ustedes. Ahora fuera coñas. Estoy bastante convencido que perfiles... O sea, no te hablo de Vladimir Putin, que probablemente tenga una información extremadamente confiante. O Donald Trump o Sánchez. O sea, alguien que tiene un cargo en un estado donde puede haber información muy sensible. No dudo que así sea. Pero estos perfiles estoy bastante convencido que no. Y de hecho, me consta que son algunos de ellos bastante más normales y mundanos de lo que la gente cree. Lo que pasa es que la mente tiende siempre a pensar de esto, ¿no? Pero me da a mí que hay más normalidad de lo que pensamos. Y que volvemos a lo de antes, que nosotros somos muy tecnológicos, pero puede ser un piloto de Fórmula 1 y la tecnología, pues bueno, tiene su iPhone que le va bien, que las fotos le van, le tira y le... Y ya está, y punto. Y la tontería esa de no cambiar y no perder las cosas que le pasa a todo el mundo. Tenga mucho o poco de dinero. Pero tío, tiene no sé cuántos millones de seguidos en Instagram. Solo para que las fotos salgan un 10% mejor y ya vale la pena. Pero no sé, ya... Le están haciendo un favor a millones de personas. Y de todas formas... Y de todas formas... O sea, con ese millonada que gana este tío, Carlos, pasar las cosas de un teléfono a otro... Que sí, que sí, que no lo haría ni él, pero... Es que yo, a mí, donde yo trabajaba, me pagaban, como era, 12 euros, 12 euros por traspasar todo el contenido de un teléfono a otro. Pero además al milímetro. O sea, contactos, fotos, aplicaciones, el fondo de pantalla, la canción que tenía de las gaviotas, porque es que yo quiero que suenen las gaviotas cuando me llaman. O sea, ese tipo de cosas. ¿Te encontrabas lo que te encontrabas? Sí, claro. Bueno, ha habido teléfonos que me han dado todo el asco, pero a un nivel, a un nivel que digo, es que me cago en Dios. ¿Alguno se habrán dado asco? Y otro se habrá dicho... Pues no, fíjate. Fíjate que resulta que ese perfil no necesitaba mi ayuda. Mírale el Hamilton, qué fuerte está. Hostia, se ve un poco mal, ¿eh? Hamilton la foto. Porque es un vídeo. Lo que pasa es que si lo pongo va a sonar el audio, entonces no quería ponerlo. Porque este tiene copy. ¿Tiene copyright o qué? No pasa nada. ¿Puedo cantar yo por encima para que no se...? No, el audio es él. Se va a hacer un squat snatch y estaba vacilando. ¿Ves? Millón y medio. ¿Esto qué? ¿Es un XS? Sí, XS. ¿Un X? Se ve como el orto, ¿eh? Bueno, pues que lo sepáis, que lo sepáis. Que Hamilton en eso no se gastó. Y ese vídeo es reciente. ¿Te saca una línea de ropa ahora? Es de ayer o antes de ayer. Muy bien. Muy bien. No.